Hola muy buenas, bienvenidos a otro vídeo guía de Halo 5 Guardians, ya sabéis estamos aquí recuperando todas las calaveras y en esta ocasión vamos con la misión 3, vitrificado, y una calavera que es un poco difícil porque hay que pasarse la misión en legendario, o al menos si no te la quieres pasar, llegar hasta el punto en el que vamos a estar ahora. Como veis tenemos que encontrar el tanque, os recomiendo limpiar esta zona de enemigos porque si no os pueden destruir el tanque y sinceramente sienta muy mal llegar el legendario con lo que cuesta y ver que se va todo al traste debido a que se carga en el tanque. Es complicado porque no solo hay que llegar, sino que tienes que destruir una nave, que pasa desapercibida las primeras veces que completas el juego, y sonará el característico sonido de fiesta, de cuando te cargabas a un Grant con disparos a la cabeza y la calavera correcta activada. Así que bueno, como veis tenemos que llegar a cierto punto, está muy cerquita de donde cogemos el tanque, y aquí aparecerá un Phaeton, que es una nave Forerunner, persiguiendo a ese transporte humano que veis. Bien, pues es muy fácil, tenéis que disparar al Phaeton, tenéis que calcular bien, y como veis suena ese grito de juilo de los Grant tan distintivo. ¿Qué es lo especial? Pues que esta calavera no solo cuesta hallarla, sino que puede aparecer en tres sitios distintos. Bien, os voy a mostrar cuáles son esos sitios. El primero, que es donde me salió a mí, es estos barriles, aquí la tenéis. Y saldrá el logro de que has completado todas las calaveras, porque es que me costó bastante, y ha sido la última que he conseguido. Después de conseguir la calavera en esta localización, que es la primera que debéis revisar, volvemos al tanque, aquí lo veis, estamos de nuevo en el tanque, y vamos por donde hemos encontrado la primera calavera, o bueno, mejor dicho, la primera localización de las calaveras, y vamos hacia atrás. ¿Veis? Tendría que estar aquí, pero si no está, no os preocupéis, no la habéis cagado ni nada, vamos hacia atrás. Ahí estáis viendo esa rampa, que la verdad es que las primeras, o sea, desde abajo no puedes entrar a esta zona, a no ser que saltes en este edificio colindante. Bien, saltáis al edificio, y la calavera, ya la he cogido, pero si no os aparece en la primera localización, debe estar aquí, justo aquí, entre estas cajas. De nuevo, si no nos sale la calavera aquí, ni en la primera localización, volvemos al tanque, ya lo estáis viendo, y vamos otra vez para atrás. A la zona donde acabamos de estar, intentando buscar la calavera en la segunda localización. Como veis, se pueden ver ya en el vídeo, hay dos puentes, pues es bastante simple, con bastante simple cuando sabes dónde está. La calavera está en el segundo puente que vemos. Está bastante bien escondida, la verdad, porque se camufla muy bien con la basura y el suelo. Está detrás de unas cajas, así que venimos por aquí, y detrás de estas cajas tiene que estar la calavera. Y nada, esto es todo Aquí está mi última calavera para mí Pero la tercera para vosotros Si habéis seguido esta videoquía Así que nada, un saludo y hasta luego